Los informes de los observadores internacionales que han empezado a venir tienen observaciones claras sobre lo que falló en la elección del 2024 y el fallo de la elección 2024 se fundamentó en un error que hubo o en errores que se cometieron en el tema de la transmisión de los resultados, de las actas que llevaban los resultados en cada JRB. De ahí, por lo demás, los informes son bastante satisfactorios. Este día vamos a tener una reunión a las 11 de la mañana con la nueva delegación de observación de la OEA y voy a hacer, creo que pasado el evento electoral voy a solicitar una conferencia de prensa para comunicarle los aspectos fundamentales y elementales que ha dado la observación electoral respecto al proceso. No se puede decir que el proceso, dice la OEA, a pesar de las irregularidades que se señalaron, pueda decirse que el proceso fracasó o que en el proceso hubo fraude. No. El proceso es claro y la población se le respetó el voto porque concurrió masivamente a elegir a sus gobernantes. Eso es en la elección del 4 de febrero. Esperamos, esperamos que para la elección del 3 de marzo, la elección de consejos municipales y de los diputados del Parlamento centroamericano, no se dé el evento que nos sucedió. Sin embargo, si se diera, creo que tenemos ahorita las contingencias para poder superarlo. Y también quisiera conocer un poco, usted decía que ya más de 3.000 personas se han retirado de las J.R.B. o que los partidos... No, los partidos políticos nos mandaron cerca de 3.000 personas que van a sustituir a algunos miembros de las J.R.B. que no van a asistir a este proceso. Entonces, cada partido político ha estado mandando sus sustituciones. ¿Por qué esta decisión? No, porque se tienen que integrar los partidos, quieren tener su representación en la Junta Receptora de Votos. Es normal. Ayer, nada menos, estábamos viendo eso. O sea, se está haciendo la sustitución para poder llamarlos y también se les está dando las capacitaciones por parte de la Unidad de Capacitación del Tribunal. ¿Magistrado? ¿Qué superaron las fallas que se registraron el 4 de febrero? Estamos, el informe que se nos ha pasado por parte de la Unidad de Sistema Informático es que se están tratando de superar y que esperamos que no sucedan, que no sucedan los problemas que tuvimos en la transmisión de resultados. Sin embargo, como el ser humano es impredecible, podrían volver a suceder, pero nosotros, este magistrado en lo personal está esperando que nos suceda. Sin embargo, ahora estamos preparados con las contingencias que no tuvimos para ese 4 de febrero. ¿Se hablaba también de una especie de boicot? No, yo he dicho que yo percibo que hubo una especie de boicot, porque cómo era posible que se hablara o se nos informara que habían dejado tiradas las JRB, que habían dejado tirados los paquetes y todas las JRB. Al final, sí hubo gente responsable que se quedó en la JRB hasta que llegaron los miembros del tribunal, encargados los de la dirección de organización electoral, a recibir los paquetes y los entregaron. Prueba de ello es que ustedes vieron que en el proceso de conteo de votos se fueron recibiendo las actas que faltaban y al final obtuvimos el 100% de las actas. ¿Y quiénes podrían estar atrás de ese boicot? No, no, no puedo decirlo porque para eso se tiene que tener pruebas y se tiene que tener una investigación, pero todo en este mundo nada está oculto, todo se llega a saber y entonces esperamos que no se den esos mismos acontecimientos esta vez y sacar adelante el proceso. ¿Y apreciaron el hábito a la Fiscalía? De eso se hizo, incluso la Fiscalía debe estar ya haciendo investigaciones, porque hay algunos actos que podrían ser constitutivos de delito. ¿Y eso ya está resuelto previo a que este fin de semana son las elecciones? No, no, eso no, eso usted sabe que las investigaciones, para tener hechos ciertos hay que tener la certeza de que se cometieron, valga la redundancia. ¿Y confía en la Fiscalía? La Fiscalía es la garante de los intereses de la sociedad, la Constitución así la tiene en el artículo 193, no puedo desconfiar de la Fiscalía General. Magistrado, según calendario electoral, hoy toca ya la entrega de credenciales y la entrada de certificación al Presidente de la República. ¿En qué consiste el acto? El acto de la entrega de credenciales es un acto sencillo, pero muy formal, muy solemne. Este día el Tribunal Supremo Electoral va a entregar a las cinco y media de la tarde la credencial al señor Presidente de la República electo y al señor Vicepresidente de la República electo. y es un acto que tiene una hora de duración por lo menos y se hace con la participación de todo el cuerpo diplomático, de todas las instituciones del Estado. Es un acto bastante solemne y esperamos que se lleve a cabo sin ningún problema este día. ¿Qué lleva la certificación? No, ahí lo que dice es que el resulto electo fue el voto de la población y que está habilitado para tomar posesión de un cargo el primero de junio del 2024 hasta el 31 de mayo del 2029. ¿Hoy inicia el silencio electoral? Hoy inició, hoy inició, a las cero horas de este día inició el silencio electoral. Pedimos, o al menos este magistrado le pide a todos los actores políticos que lo respeten, que lo respeten, que es tiempo de ir mejorando en esto, en los procesos electorales, que lo respeten y que naturalmente si se respetara se tomarán como se hizo en el proceso anterior las medidas cautelares para evitar la propaganda y quedan los expedientes abiertos para que después en la función jurisdiccional del tribunal podamos dirimir esos hechos. Están los expedientes, se tomaron medidas cautelares, pero todavía falta que eso pase. Todos esos son procesos jurídicos que tiene que desarrollar el Tribunal Supremo Electoral posteriormente. Habían voces que decían que era distiempo la entrega de credenciales, solo si me recalca que según calendario electoral... No, no es a distiempo. El calendario electoral está del 28 al 29 de febrero y ahora es 29 de febrero. Respetando la voluntad. Perdón, del 26 de febrero al 29 de febrero. Y se hace respetando la voluntad del elector que dijo a estos quiero el presidente y vicepresidente y hay que entrar a su credencial. El otro mes vamos a hacer la entrega de las credenciales de los diputados. Está conforme a calendario. Conforme a calendario también estamos. Como esos son ciertos actos procesales que se van desarrollando después de la elección, después del escrutinio, ya vamos a firmar el acta del escrutinio final de los diputados y todo lleva un proceso. Gracias. Gracias.